Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Una vez más acá, les saluda a su amigo Daniel. Empezando ya un día nuevo, un día hermoso. Y solo quiero darles un consejo acerca de la pintura. Sé que hay muchos que vienen iniciando, vienen empezando este trabajo y todavía no tienen la experiencia, como me pasó a mí de una vez. Que cuando estuve pintando y echando a pintura con brillo, ya lo que se le llama el satin, el eggshell, semigloss o... Bueno, entre otras pinturas, hay otras más, pinturas con brillo y con menos brillo. Y también hay otras con más brillo. Así que, lo que quiero decirles es que cuando vaya a pintar una pared como esta, ya les voy a mostrar. Ahora, ya estoy pintando este cuarto, lo estoy pintando con pintura de satin. Ya les voy a mostrar. Esta es la pintura, satin. Ya pinté este cuarto de acá. Perdón, esta pared. Y ahora voy para acá. Lo que les quiero decir es que cuando... Se pinta un cuarto, pues hay hoyos en la pared, hoyos de clavos o de tornillos. Y hay que parcharlos, ¿ok? Pero después de parcharlo, asegúrese que tiene que primearlo. Ponerle primer, así como hice yo aquí. Tengo que hacer estos parches porque había hoyitos y de clavos y de tornillos. Hice varios. Como aquí también. Entonces, después de lijarlo, le puse primer. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Tiene que ponerle primer. Después de lijarlo, ponerle primer. O pintura flat. Ok, lo tiene que primear. Porque si no lo primea, entonces... Cuando le pone la pintura... Satin o cualquier pintura con brillo... Esas partes donde hizo parches se queda opaco. No va a tener un brillo uniforme. No va a tener un brillo... Parejo. Sino que va a ver... Esas partes se van a ver opacas. Y le va a quedar mal. No se va a ver bien. Ok. Siempre, le recuerdo siempre que va a pintar un cuarto o una pared. Esto es... Consejo es para las personas que vienen iniciando. Y los que quieren iniciar todas penas. Y para los dueños de casas. Ok. Cuando va a pintar una pared o un cuarto con pintura... Con brillo. Ya sea satin o eggshell. Que es lo que más se acostumbra. Satin o eggshell. Debe de usar primer cuando va a hacer un parche. Ok. Para que la pintura no le quede opaco. Sea pintura flat o primer puede usar. Ok. Es importante que haga eso. Para que la pintada quede bonito y le quede parejo todo el brillo. Ok. Así como yo hice acá. Esto ya está premiado todo y quedó bonito. Miren. Parejo. Ahora me falta todo esto de acá. Y si algo no pudo entender. Si tiene una pregunta. Por favor déjenlo en la sección de comentarios. Que con mucho gusto le voy a responder. Ok. Tenga un excelente día. Y pase unas felices fiestas. Navideñas. Y acuérdense que. Mi canal se trata de ayudar. A todos aquellos que vienen empezando. Que vienen iniciando. Así que. Con gusto le voy a responder. Ok. Cualquier pregunta. Adelante amigos. Y no se detengan. Echarle ganas en la vida. No. Gracias.